¿Cómo ha ido la estancia en Barcelona? Muy bien, me alegro. ¿Os ha gustado el apartamento? Sí, muy bien situado, muy bien equipado y gustamos mucho. Me alegro. Recomendamos mucho. Muy bien, me alegro. Gracias por venir con YouStylish. Mi madre me gustó mucho en el cuarto. ¿Te ha gustado? Sí, más de cuarto. El colchón era confortable. Sí, estaba muy bien. Muy bien, gracias por venir. Gracias, mirad el bebecito. ¡Hola!